Hola que tal juego amigos, yo soy Ale de Juegos Jujetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más y hoy tenemos un Manfra, que es eso pues lo vamos a explicar en este momento Un Manfra es un manga de Francia, Manfra Oh vaya que impresionante, como sabrán los mangas no son solamente de Japón Generalmente si verdad, pero también hay de otros lugares Mangua que es de Corea o en este caso el Manfra Y tenemos aquí el tomo número 1 de Radiant por Tony Valente que es un escritor y dibujante francés En el 2015 fue publicado por primera vez y traducido al japonés Ya le hicieron su anime, eso es algo nuevo Realmente estoy muy contenta de que puedan incluir a otros países para hacer mangas y animes en japonés también Este manga consta de 12 volúmenes, 94 episodios Más o menos tiene el anime ya, que si está bastante largo Pero es una buena historia El diseño de los personajes es muy bonito Parece como una mezcla entre Fairy Tail y One Piece Pero tiene un estilo propio Entonces vamos a ver En el mundo de Radiant tienen hechiceros Pues son gente que puede usar magia Némesis que son como monstruos que caen del cielo literalmente Así estilo Evangelion Caen del cielo y empiezan a atacar ciudades así porque quieren hacerlo Los Némesis también usan magia como hechizos Pero básicamente causan destrozos a los humanos Porque la otra raza que hay en este mundo son los humanos normales Te presentan al personaje principal y a sus compañeros Te presentan a Seth que tiene a su amiguito humano que se llama Tommy Quiere llegar a ser un gran mago Quiere llegar a exterminar todos los Némesis Y es el camino de como Seth se empieza a preparar como hechicero Como una persona que va a salvar a la humanidad de estos monstruos Porque te dejan ver un poquitito de flashbacks De que fue lo que pasó con Seth cuando era niño Tiene a su mentora que se llama Alma Y ella fue la que lo salvó cuando era pequeño de un Némesis Entonces él tiene como esta misión de convertirse en el mejor hechicero Para salvar a la humanidad de los Némesis Aunque está curioso y está padre este plot Porque la humanidad per se no trata bien a los hechiceros Porque tienen mala reputación Como pueden usar magia son del como mismo ADN por así decirlo Que los Némesis, aquí hay un Némesis Literalmente son muy parecidos a los ángeles de Evangelion Se ve tierno pero en realidad es bastante peligroso Y no todos los magos, bueno no todos los hechiceros son buenos En el primer episodio es una banda de hechiceros que engañan a Seth Diciéndole que confían en él, que sí puede contra el Némesis y así Pero en realidad lo que quieren es robar la ciudad Entonces él se va dando cuenta de que dentro del mundo de la magia Y dentro del mundo de los Némesis y del mundo humano Pues hay gente buena y hay gente mala La verdad está precioso y es muy bonito leer algo Que es una colaboración Francia-Japón 12 tomos chicos, panini manga Este es el tomo 1, les recomiendo mucho que lo lean Es una historia bastante bonita Yo soy Ale de Mangas y Más Aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables Nos vemos a la próxima